¿Qué es un anime? Es una pregunta que suena redundante en un principio, o suena tonto preguntarse qué es un anime. No debe ser obvio que es una producción japonesa, una animación puramente nipona, y que diga Onichan para recalcarlo. Sí, creo, o creía. Sí, creía que era así de sencillo realmente. El problema es que, pese a que así se describe lo que es un anime, nadie ve como anime las series de los Transformers, Voltron, Dundercast, los X-Men, o incluso otras series con contribución de animadores japoneses haciendo su trabajo en Japón. Y ya no hablemos de la nueva serie The Skull Pilgrim, que me dio la idea para hacer este video, pues es puramente japonesa, animado por uno de mis estudios favoritos de anime, Estudios Aru. O son anime por ser japonesas, o directamente no lo son, lo cual nos llevaría a preguntarnos, entonces, ¿qué es un anime? Da mucho de qué pensar realmente, porque la definición ya no tiene tanto sentido como antes. Y sí, suena como una tontería, pero déjenme que siga explicando. Veréis, otra forma de ver qué es un anime es pensar que es algo basado en un manga, cosa que se derrumba al instante, pues existen miles de animes meramente originales, o sea, que no están basados en ningún manga, o que estaban basados en novelas, cuentos, leyendas o mitos japoneses. Por no olvidar, otra vez, las basadas en historias occidentales. Por ejemplo, Heidi es uno de los animes más populares que han existido en la historia. Nuevamente, hay que recordar que no es de origen japonés, es decir, que un anime necesariamente no tiene que estar basado en un manga. Otra forma de ver qué es un anime es el estilo, lo cual abarcaría todas esas series que siguen el estereotipo japonés. Ya saben, ojos grandes, caras expresivas, la forma de representar las peleas, el movimiento o la ausencia del mismo, los movimientos de cámara, etc, 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 etc. Vamos, cosas que identifican de forma general todas las personas, pero que ya se ven presentes en otras series de origen ya no nippon. Avatar es famoso por decirse que no es un anime, pero obviamente el estilo está ahí, y de hecho los animadores se aceptaron dicha influencia. Igual con Teen Titans o Ben 10, que gozan muchas influencias del diseño. Aparte de que hay obras que son de origen japonés y que no siguen el estilo anime. Shin-chan directamente se la suda toda la anatomía o los ojos. Y Yoyos ya es algo totalmente divino que no es de este mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, recapitulemos. Tenemos series que son realmente de origen japonés o que han contado con contribución japonesa, y que aún así no han sido llamados anime. Luego tenemos series de anime las cuales nunca han tenido una influencia de manga. Por lo que decir que una serie animada por japoneses, como Skull Pilgrim, no es anime simplemente porque no está basado en un manga, ya no tiene ningún tipo de validez. Y luego tenemos series de animes las cuales están basadas en mangas, que tienen origen japonés, pero que no siguen el estilo. Es más, hay series extranjeras que sí tienen dicho estilo. Pues... ¿Qué rayos hacemos? Pues la palabra anime actualmente tiene muchas interpretaciones, ese es el punto de este video. El anime ha logrado superar varias barreras a lo largo de los años que le han hecho una fuente de inspiración mundial para muchos medios. Tanto artistas extranjeros que se han dispuesto a imitar su estilo o utilizar elementos narrativos de estos. Sin quitar productoras que han querido que japoneses animen sus historias, a pesar de que no están basadas ni en manga, ni tengan origen japonés o oriental. Por lo tanto, actualmente puedo afirmar, o al menos se puede entender que anime, es tanto animación japonesa como meramente un estilo artístico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!